... Hola, bienvenidos a mi juego del mes Tercer día de nuestra partida A ver qué pasa hoy Junio, parece que se acerca el verano Vamos a tirar Sí, veranito ¡Venanito! 11 Vaya, porquería, 5 12 Pues, Marta primero Dos puntos de cordura Marta primero Dos puntos de cordura Marta primero, dos puntos Marta es el amarillo Siempre es el amarillo Yo de segundo, un punto de cordura Tú de tercero Y vamos a pensar qué hacer Bueno, pues voy yo primero, ¿no? Ah, no, no, perdón, va Marta primero La costumbre de mis tiradas de adonos Se ponen el texto, le talo de aquí Porque parece que este es el 7 ¿Voy yo, no? Sí Vale, yo voy a ir al 14 ¿Me te ponen un O-Q? 14 Vas a ir al 14 ¿Cómo llegas ahí? Eh... Conjuro, al invocar un dios arquetípico Suma 1 al resultado de tus dados Por cada punto de magia que gastes Puedes invocar un dios que ya haya sido invocado ¿Cuántos necesito? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 3 Pero bájame, 3 puntos abajo Tú eres el negro Sí 1, 2, 3 ¿Y vas tú? Pues yo, sí Me has jodido Desgraciado Porque me vas a ir al 14 Podría intentarlo Voy, sí Me toca El 12 Tócate otra vez No, no tengo nada No No Vale, pero vamos El 2 No apagas nada 1, 1 negro El 3, no pagas nada ¿Quién es negro o violeta? ¿Qué más? El 12, pagas 2 de cordura Morado, 2 rojos ¿Qué más? Y dos puntos de magia Me has pagado la cordura, ¿no? Sí, dos puntos de magia Y yo Pago 3 de cordura 1, 2 Y 3 recursos que quiera, que van a ser 3 negros Vale, y expansión Marta, primero Yo no sé si expandirme esta vez No, ¿te expandas? Yo creo que esta vez no me voy a expandir, chicos Vale, voy yo, toma Ponme aquí en el 3 negros y 2 rojos 3 negros Y 2 rojos Y subo 4 puntos, ¿no? Sí ¿Y obtengo qué? Y un punto cada vez que se supere Si ganas el combate, sí ¿Y vas tú? Sí, voy yo ¿De dónde quería ir? Vale Voy a... Estamos en la fase de expansión Sí Voy a usar este conjuro Gasta cualquier cantidad de magia Para obtener un recurso de dominio Que me da la gana Por cada dos magias gastadas Vale, ¿qué quieres? Voy a gastar solamente dos Un dos Porque la magia es muy cara Y me vas a dar un negro Que ya no te lo voy a dar, ¿no? Porque seguro que vas a usarlo Pues no, no ¿Te lo doy? Sí, no lo voy a usar Porque con un negro solo no llego Ningún sitio Pues gasta dos puntos más de magia Y te doy otro No, a veces está bien Pero ya llegaré No tengo prisa Entonces no te expandes Sí, sí, me expando Me expando Pues venga ¿A dónde quería expandirme? Me voy a... Cojo estas dos Y los dos morados Dos negros y dos morados Porque como al final no hay la pata Sí Dos negros y dos morados Y me voy a expandir Aquí Cuatro puntos de victoria ¿Y eso te da qué? Puedo gastar uno de magia Para cambiar una de tus cifras Eso está bastante bien Uno de los dados en uno Puedes gastar uno de magia Para cambiar una de tus cifras De tus dados en uno Sí, esto es como... Sumar uno, restar uno Sí, pero aquí hay que pagar En el otro Y hay que pagar Correcto Vale Y... ¿Qué más? Expansión no... Perdón, expansión no En... Enemigos no hay Así que avanza el tiempo Y se acaba junio Los metemos en julio ¡Julio, San Fermín! ¡Julio, llega el verano! Mira, mira Qué tiradón, ¿eh? ¡Uy, qué malo! Mira, mira Cuatro, cuatro, ocho, nueve, diez, once, trece Vamos a pensar Qué hacer con nuestros dados Sí Por cierto, lo hemos subido a la cordura Marta que va de primero Porque no cambiaba el orden Marta va de primero dos Y yo uno ¿Y yo? Tú nada Marta, tú primero A cuatro Yo al diez, por favor Déjame... Déjame... No saldís aquí Sí, ¿qué cartas? ¿Qué tantos te quedan? A mí nada A las dos Claro, es que siempre está ahí en medio Sí Tengo el 13 Es un recurso de color que me dé la gana Y un conjuro No está mal Un color uno de cada y un conjuro Si tuviera 13 iría, desde luego Pero como en mi vida sacaré más de la media Claro, te pusiste mucho más adelante una vez Sí, estoy gastando conjuros Pero mis tiradas de dado Es que es un... Tengo gordura Nos hemos olvidado antes Los que nos pusimos en la X Que decíamos un punto de secta Te perdí, es un punto de secta Sí Ah, sí No recuerdo quién se puso ni cuántas veces Yo me puse Yo me puse una vez Yo me puse una vez No, yo me puse una Puso dos dados una vez Una vez Sí, pues, es verdad Pues... Lo digo Acabo de decirlo Vale Bueno, ¿qué? Sí Ah, soy yo, claro Sí, como siempre ¿Qué va a ser? Ponte en el 13 de una vez No, no Voy a ponerme... Voy a ponerme en el 14 Porque como tengo esto Ah, cierto Puedes cambiar, es verdad Bajo un punto de magia Vale, ok Pues nada Quitamos el amarillo Amarillo Pagas uno de cordura Y te llevas uno rojo Y un punto de magia Amarillo Sí Porque hasta marcia, mujer Dame ahí Tú Vas a caer dos de cordura Dos de cordura Y lo llevo Dos morados Y uno negro o uno rojo Uno rojo Rojo Y tú Yo Tres puntos de cordura Tres puntos de cordura Tres puntos de cordura Estás a vos, ¿eh? Ya lo sé Cuando yo hago, ¿qué pasa? Tienes puntos de secta Uno, dos de magia Y dame tres negros Tres afrocugos Me falta el negrito Y en la fase de orden Cada uno de cordura En cada turno Mira, bien Yo voy a ir a donde bien dijiste tú Que no está mal La de fuerza Pero cuál Era este Sí, el que queda Y subo cuentas dos, ¿no? Tres Tres de magia Digo tres de power fitness Y yo voy a ir Aquí, aquí ya estoy Ahí estoy yo Ah, es verdad Tres, negrito Y el rojo Tienes uno de fuerza Yo voy a hacer lo mismo Que has hecho tú Es uno de cuatro Que es... Sí Toma Negro, rojo y morado Me pongo aquí Muy bien Y no hay incursión Así que avanza el tiempo Uff Qué jodido Esta la cosa Agosto Tirando Tomando cuatro, entonces No, no te sigo No No Yo once ¿Veis? Cómo se pesa con lo mismo No pasa A trece no llegaré Trece 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 Vale, yo de primero Subo dos puntos de cordura Sí Pongo de primero Marta de segunda No, no, no Dieciséis Yo tengo menos Sí Si tú de segundo Subes un punto de cordura Que viene muy bien, ¿eh? Vale Y Marta de última Pues nada Vamos a ver qué hacer Con nuestras tiradas Sí Vale, pues Pues nos ponemos Yo me voy a poner El dos ¿Te gusta lo menos? Sí ¿Tú? Yo me voy a poner ahí Pero yo no puedo Es el dos Toma aquí once Me da el once Me quita y me da Hostias Por cierto, Marta Tú tenías uno más de cordura Sí, sí Por el a-fase do Ah, por el a-fase do Sí, por esa mía Ahí viene ahí Bueno, venga Colócate, anda Ah, espera Yo antes compré este Y no lo puse No puse este, que era un punto de magia No, era este ¿Dónde estaba yo? Rojo Aquí, este Gana uno de magia Cada vez que coloco su marcador Me hice tres o cuatro Compré este El de tres, sí No, sí, rojo Venga, colócate Vale Ya es otra cosa Sí, pero colócate Eh, 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 eh Pero voy a perder ahora, además Voy a ponerme Estos son once Menos uno diez Menos uno diez Y bajo De magia, acabo de ganar Claro, porque hay que pagar magia Vale Eh, Marta Yo estoy pensando Eso me ha tenido ganas Hombre, yo me ponía en el dieciséis Sí, es lo que estoy pensando Pero Sí Yo también me pondría en el dieciséis Que es una burrara Nunca me salen a misas tiradas tan altas A ver, ponme en el dieciséis Y yo al nueve A mi seis es este, ¿verdad? Sí, sí Y yo A coger cordura y perder puntos de secta ¿Qué vamos a hacer? Vale, es igual Como has tenido, fueron dos o tres Pues nada, empezamos por ti Tama, toma Tres puntos Que no tengo Tres puntos de cordura Uno, dos y tres Pierdes uno de De power fitness De secta Siguiente, yo Uno negro No pago nada Siguiente, yo otra vez Pago dos de cordura Y me llevo Dos hechizos Súbeme tres de magia Súbeme tres de magia Ah, tres de magia Estabas tú, tú eres el negro Sí Uno, dos Dos hechizos Y me veo El investigador Y el siguiente ¿Dónde estabas tú Para ver el número? Sí Yo Dos morados Primero pierdo dos de estos Rojo Uno, dos Luego, dos morados Porque eso sí o sí ¿Y ahora qué coño quería? Negro o rojo Sí Estaba viéndolo Sí, estaba viéndolo Los morados Y tengo La mierda Tengo aquí yo Y bien Dos morados Solo había que tenerlo pensado de casa Ah, ya Pero no fue así una cosa Dame el rojo Marta ¿Todos aquellos? Sí Tienes tres de cordura Tres negros Dos morados Tres negros dos morados Y ves algo El investigador El investigador Sí Sí, sí Ahí te queda Vale Y fase de expansión ¿Nos expandís? Pues yo creo que no Voy primero Me voy a expandir aquí Una violeta y una negro Y me da tres puntos Marta no No ¿Y tú? Yo sí No vas tu primero Expándete Me voy a expandir aquí Me da puntos Uno rojo y una violeta Uno rojo y una violeta Si tu cordura es menor Que como andamos Pobres de cordura Podemos tirar Sí Vale, no hay No hay peleas No Incursión Pero ahora sí Así que avanza el tiempo A septiembre Tomal Paramos aquí No os perdáis Mañana A continuación Gracias por vuestro tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!